Y ahora presentamos a Daniela Castillo, Trampa de Cristal. Y ahora presentamos a Daniela Castillo, Trampa de Cristal, Trampa de Cristal. Y ahora encuentro arena donde había más, préstame a tus alas y echaré a volar. Somos dos tratándote de ser libres en una sola dirección. Y ahora presentamos a Daniela Castillo, Trampa de Cristal, Trampa de Cristal, Trampa de Cristal, Trampa de Cristal. Daniela Castillo, Montserrat Gustavo.